Muy buenas, alguien preguntaba que si es necesario vivir experiencias traumáticas para seguir con nuestra evolución espiritual. A lo largo de todas las vidas que vamos viviendo en este camino vamos acumulando información que no es esencial en este momento presente. Es decir, si yo vivo una experiencia y en lugar de vivirla como tal emito juicios al respecto, es como si caminara entre dos mesas y me fuera llevando objetos que hay encima de ellas. En lugar de simplemente caminar por el sendero, digamos que voy acumulando información de este instante porque no lo vivo plenamente sino que lo proceso mentalmente, emito juicios, lo acepto, lo rechazo, me gusta, me disgusta, deseo que las cosas sean diferentes con mucho apego y demás. Todo eso hace que yo vaya acumulando información. Entonces se llega al caso en que estamos muy alejados de lo que somos esencialmente porque hemos acumulado mucha de esa información que llamamos karma. El karma no es hago algo malo y recibo algo malo, hago algo bueno, recibo algo bueno. No es tan elemental ni tan básico como eso, sino que es más bien el condicionamiento. Es esa información que acumulo en las experiencias que no vivo plenamente y que me deja un poco anclado a vivir circunstancias similares constantemente porque siempre veo a través de esa información y todo lo evalúo a través de esa información, etcétera. Un medio del que disponemos para trascender esa información son ciertos acontecimientos potentes que experimentamos muchas veces en la vida, como véase la muerte de un ser querido repentina, véase un accidente, véase muchas otras cosas. ¿Cómo nos ayudan estos acontecimientos? Pues básicamente lo que hacen estos acontecimientos es que te dan tal golpe que te descolocan. Es como que de repente lo que considerabas pilares fundamentales de tu mundo se desmoronan, todo se descoloca y de alguna forma, aparte de esa información a la que habías cogido cariño, se va. Muchas veces te planteas qué sentido tiene esta vida, ¿no? Que te planteas por qué haces lo que haces, por qué me dedico a lo que me dedico si realmente no me gusta, por qué estoy viviendo una vida que no refleja lo que soy esencialmente, etcétera. Porque estoy en un círculo de amigos con el que no me siento identificado y muchas cosas así. Estas circunstancias traumáticas nos descolocan mucho y eliminan parte de esa información que llamamos karma que hemos ido acumulando a lo largo de diferentes vidas y también en esta a menor escala. El más denso es el que define nuestra personalidad, hay diferentes niveles. El más denso es el que define aquello que tomamos como normal porque es el fruto de todo ese condicionamiento del que ni siquiera somos conscientes. Aquel que define de qué me creo capaz o de qué no me creo capaz. Aquel que define lo que es normal. Si te fijas, hay tantas personas como versiones y opiniones sobre lo que es normal o sobre lo que es factible. Solo con darnos cuenta de eso ya se descolocarían muchas cosas. Pero bueno, sigamos profundizando. Entonces, antes de venir a esta experiencia, si nos sentimos preparados para dar un paso adelante en nuestra evolución espiritual, si nos sentimos preparados para reconocer nuestra esencia a un nivel más profundo y decimos, venga, en esta experiencia humana sí que voy a trascender y voy a reconocerme mucho más como alma y no tanto como ese ente egoico, programamos acontecimientos que nos descolocan para darnos un empujón en esa evolución. Pero no todo es así. Muchas veces, a partir de los apegos que generamos en esta vida, a partir de patalear, de resistir los acontecimientos que vienen, etcétera, generamos muchas otras circunstancias. Es decir, un ejemplo muy elemental, pero si yo, por ejemplo, fumo como un carretero porque toda mi energía la canalizo por ahí en lugar de canalizarla de otras maneras, pues evidentemente eso puede traer consecuencias para mi salud y puede traer que como conjunto en mi núcleo familiar experimentemos pues mi enfermedad, experimentemos quizás incluso mi trascendencia al otro plano por esos hábitos que he adquirido en esta vida. Nosotros venimos con una idea de qué experiencias fuertes o no fuertes, porque quizás hemos tenido muchas experiencias fuertes en la vida anterior y esta queremos dar un paseíto en marca. Entonces, venimos aquí con una idea de qué experiencias potentes vamos a experimentar y venimos aquí también con una idea de qué talentos queremos expresar, cómo queremos relacionarnos con el mundo y demás. Pero siempre existe ese libre albedrío de ser fiel a quien soy esencialmente o de negar constantemente aquello que soy porque vivo con la idea de lo que es correcto y no me permito ser yo plenamente. Ahora te invito a que adivines qué te hace sentir mejor. Evidentemente siempre tenemos esa posibilidad de abrirnos a ser quienes somos y siempre tenemos esa posibilidad de resistir a ser quienes somos. Entonces, por una parte están esos acontecimientos que hemos programado para nuestra evolución, por otra parte cuanto más resista yo lo que soy esencialmente, más sufrimiento va a haber. Porque vivo en un conflicto, estoy resistiendo, estoy negándome a ser quien soy plenamente. Quizás porque digo es que no, para vivir una buena vida tengo que dedicarme a esto y tengo la idea errónea de que ser ilustrador me va a llevar a la ruina. Los que no van a la ruina, los que viven muy bien, son los que han creído que pueden vivir muy bien de ello. Entonces veamos que todo esto son creencias que condicionan las acciones que llevamos a cabo. Por lo tanto, traumas, luego circunstancias dolorosas que generamos en nuestra vida y luego ese algo, esa forma de vivir que podemos vivir más allá del sufrimiento cuando hemos dejado de patalear. La gran pregunta es, ¿cuántas circunstancias traumáticas necesitas tú para eliminar velos de ignorancia? ¿Eliges tú trascender esos velos de ignorancia ahora o vas a necesitar de situaciones traumáticas y potentes para ayudarte a romper esas capas? Siempre están nuestras manos, es que realmente hay veces que tenemos que vivir circunstancias, quiero decir, no te estoy diciendo que cuando haya un grandísimo despertar ya no vayas a vivir situaciones duras, pero es que la realidad es que las vas a vivir de forma completamente diferente. Y cuando uno entiende que todo está en ese lugar, cuando uno entiende que no hay circunstancia potente que venga por arte de magia y que todo está interconectado a nivel esencial, cuando uno entiende todo eso, pues el grado de sufrimiento en esta experiencia se reduce sobremanera, se reduce a niveles desproporcionados e incluso se reduce muchísimo el número de conflictos que experimento a nivel familiar, el número de conflictos que me encuentro con compañeros de trabajo, etcétera, porque yo ya no vivo en tanto conflicto interior. Por lo tanto, te pregunto, ¿tú sigues necesitando experiencias traumáticas para tu evolución? ¿O decides soltarte, ser quien es verdaderamente, dejar de vivir al nivel del pensamiento y permitir de ser a nivel esencial? Eso solo lo decides tú. Y cuando hablo de ser no hablo solo de pasarme el día meditando, sino que también hablo de salir hacia afuera sin impedimentos mentales, sin limitaciones mentales, permitir de ser plenamente quien tú eres y dejar de vivir una vida de acuerdo con lo que los pensamientos te dictan, esos pensamientos que están condicionados por un bagaje enorme de experiencias de vida. Por lo tanto, tú, entre comillas, eliges. Y tú eliges cómo vivir esas situaciones traumáticas que has vivido en tu propia vida. Yo cuento muchas veces que mi hermano murió cuando yo tenía 22 años, él tenía 26. Encontráis algún vídeo en el que hablo más profundamente de esa experiencia. Y es que ahora te puedo decir clarísimamente que mi experiencia, lo que ahora entiendo como mi propósito, mi misión y lo que he venido aquí a hacer, habría sido imposible si no hubiera sido por su partida. Y esto no solo es por mi lado, sino que su partida también era algo que él necesitaba a cierto nivel, era algo que mis padres necesitaban a otro nivel y era algo que yo necesitaba al nivel de mi camino de vida. Entonces, es algo que de alguna forma afecta a muchos miembros, también afecta a otros miembros de mi familia de forma más lejana, a amigos, etc. De alguna forma, a todos nos afectan los acontecimientos en un grado u otro. Y para todos están, entre comillas, escritos esos acontecimientos. No están escritos tan mal, pero más o menos podemos decir eso. Y esos acontecimientos tienen un papel fundamental en la experiencia que todos estamos viviendo en este momento. No hay nada que esté tal cual fuera de lugar. Pero te invito a que absorbas esa experiencia, que la vivas sin juicios, que no resistas esas situaciones que vienen y podrás ver el mensaje que traen para ti, sin que haga falta que les pongas nombre. Podrás absorber la experiencia plenamente y podrás sentir todo lo que esa experiencia tiene para aportarte. Y como también decía, cuanto más dejemos de resistir los acontecimientos que la vida trae y más nos permitamos vivirlos plenamente, también generaremos menos conflicto y generaremos menos pequeños conflictos en el día a día que no hacen más que traer dolores de cabeza y tonterías innecesarias. Gracias por estar ahí. Te invito a que me dejes tus preguntas súper interesantes aquí abajo en los comentarios y trato de responder todas en cuanto llegue a su momento. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chau. Chau.